La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Gracias por ver el video. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Con alguna palabra, yo le diría que es la sonrisa, la sonrisa del folk asturiano. Y siempre que coincido con él, siempre que lo veo por bandas de gaitas, con las actuaciones, con sus grupos, siempre lo veo sonriendo. Es algo que siempre me llama la atención y aquí lo tenemos. Y queremos darte la enhorabuena por tus 30 años como músico, porque eso es algo que no se cumple todos los días. Daniel Álvarez Mola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que 30 años en el mundo de la música, algo que tenemos que agradecer, desde luego, como dice Teber, porque lo de la música es una necesidad humana, una cosa sin la que, bueno, posiblemente podríamos vivir, aunque malamente. Bueno, en tu caso, la vida sin música sería muy distinta, ¿no? Sí, la verdad que ya es lo único que me dedico, o sea que sí, sería súper distinta. Bueno, 30 años en la música, Dani. Empezaste a tocar, por tanto, en 1991. ¿Qué recuerdas de esos inicios? Bueno, mi trayectoria yo creo que está marcada por la figura de Miguelu Materno. Miguelu era andaluz, era muy aficionado a la música y tocaba el clarinete. De hecho, conservo sus clarinetes en casa. ¡Oh, qué bueno! Y él fue el que me enseñó un poco, pues eso, mis inicios, los cantarinos estos que luego vas aprendiendo con la gaita poco a poco. Y me ponía también cintes de gaiteros antiguos gallegos. Bueno, te ponía música de... Bueno, pues... Él tocaba con el clarinete, ¿tú le escuchabas mucho? ¿Le veías con el clarinete? Es lo típico de la música tradicional, que si nos damos cuenta que es una cosa que para ellos es muy natural. La gente de generaciones como tu abuelo, ellos vivían la música de algo natural. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos de profesionales que eran de la mina y aprovechaban las fiestas y desaparecían tres, cuatro días de los días que tenían de fiestas y estaban todo el día de música, ¿no? Y supongo que es el ejemplo de tu abuelo, ¿no? Sí, sí. Era eso, el que me enseñaba los cantarinos y tal. Y yo lo que me dedicaba era a coger un par de bolis, una caja de cartón de cualquier juguete que hubiera por casa, y lo que hacía era percusión. Entonces yo creo que empecé un poco con la percusión. Es lo que siempre muchas veces he hablado con Alejandro, que el músico está por encima del instrumento. Que es decir, tú con un par de bolis y una caja estabas tocando ya y te da igual que eso sonase, digamos, como canónico, ¿no? De los comienzos que tú tuviste para empezar a tocar música, ¿qué recuerdas? Yo empezaba con una gaita de juguete a la que tenía miedo. Llegaron mis padres de un viaje de Galicia con un recuerdo de esos típicos, como la gaita de aquí de Covadonga, y yo hacía la sonar y tenía miedo. Escapaba con ella al hombro, pero yo tenía ahí miedo. Entonces, bueno, poco a poco, pues fue pasando ese miedo. Un buen día llegó una vecina y sacó un anuncio que había en el periódico diciendo que había un curso que daba un tal José Ángel Evia Velasco, quién iba a saber quién era de aquello, ¿verdad? Y que lo daba en el polideportivo de Oñón, en Mieres. Entonces, mis padres, pues, vieron que había actitudes para la música y me llevaron. Y el primer día de clase recuerdo que también quería escapar de allí porque seguía teniendo un poco de... Siempre fui un guaje con cierto miedo a los ruidos, ¿no? Un volador, una tormenta, pues la gaita no podía ser menos. Y quería escapar de aquella clase, pero bueno, pues poco a poco fuimos cogiendo el gusto. Los audios que vamos a escuchar hoy en la sección me los pasó Dani, que también es una cosa que me gusta mucho que los músicos me mostréis vuestro trabajo. Incluso la referencia es que va a ser el primer tema que escuchemos, que va a ser el de Jan de Kubel, el sol impel invierno, del último disco de la Yuz en César. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Teber y Dani en el mundo de la música hay que hacer oído, ¿no? Hay que hacer oído y escuchar a los mejores mucho tiempo. Y es fundamental, pasará a ti mucho poco en las clases. A mí me pasa un clásico que es que tú preguntas a los alumnos que escuchan y dicen que no escuchan nada. Entonces yo ya me tiro de los pelos porque somos, ostras, ¿cómo te voy a enseñar X cosas si no sabes ni de lo que te estoy hablando, no? Dani comentaste que empezaste a tocar con José de la Gelevia a los siete años, formaste parte de la banda Gaites de Mires del Camín y también tocaste la mítica bandona de Asturias, que igual muchos oyentes no conocen esa formación, pero fue una banda que se formó a principios de los dos mil, ¿no? Que fue más o menos cuando coincidió cuando el éxito debía. No, un poco antes mejor. Un poco antes, sí, en los últimos, a medias de los noventa más o menos. Exacto, sí, que fue una banda que estaba Mieres, estaba Ribesella, estaba también el Rey Aurelio, ¿no? Y claro, imaginaros una banda que podía haber sido ¿cuánta gente? Casi cien personas, ¿no? Casi cien, sí. A ver, fue una banda que fue evolucionando porque les bandes por separado se fueron haciendo según José Ángel iba dando clase por los consejos. Y la verdad que una formación que a primera vista pues impone, porque ver a tanta gente con el mismo traje, marcando el paso y tocando la misma melodía, pues... Sí, sí, es como un ejército, como digo yo, que parecía que iban a invadir Francia con la bandona, ¿no? Bueno, fuiste uno de los gaiteros que acompañó a Evia en sus giras de promoción entre los años 98 y 2002 y fuiste por el mundo en países como Chile, Argentina, Italia, Portugal, Bélgica, Finlandia y Japón. ¿Cómo se percibe la gaita y en concreto a la asturiana desde esos países tan dispares? Pues yo creo que hay un contraste porque, por ejemplo, en América tenemos la referencia de que hubo gaiteros de aquí que se hicieron fortuna a través de la gaita años antes. Y luego, claro, vas a un país como Japón y imagínate a seis gaiteros que íbamos por la calle principal de Osaka y vamos a dar a la estación de trenes, sacamosles gaites y ponemos a tocar ahí para sacar unos yenes, la moneda de Japón para comprar souvenirs y tal y la gente se paraba a mirar, evidentemente, también nos echaba dinero hasta que tuvo que llegar la policía porque no teníamos permiso para tocar allí. Y, bueno, sorprendía. Evidentemente, nos sacaban fotos, como no, los japoneses sacando fotos. Y más en su casa aún todavía. Y más en su casa. Bueno, no se verá una banda de gaitas todos los días tampoco en Japón, aunque sí que es un instrumento universal, un instrumento que al final, lo hemos comentado muchas veces con Teber, se ha introducido en un montón de estilos y en un montón de, bueno, de músicas de origen. Un paso natural en tu crecimiento como gaitero fue el ser maestro gaitero, que estás dando clase ahora a la Escuela de Música de Villaviciosa y también estás ejerciendo como director. Anteriormente en banda de gaitas como Llan Mieres o Río Aurelio y Río Beseya también tuviste una etapa, pero ahora actualmente eres el director de la banda de gaitas Villaviciosa-Gaitero, ¿no? Gestionar una banda de gaitas es complicado, yo lo sé porque pertenezco al mundo y coordinar tantas personas suele ser una cosa bastante compleja, eso todo, porque, queramos o no, hay una parte que es en la amateur, que es en toda la gente, no todo el mundo es profesional de la música, las bandas de gaitas, y tirar de ese hilo a veces es duro. ¿Cuál es tu experiencia como director y si tuvieras que definir a tu banda de gaitas Villaviciosa, cómo la harías? Bueno, mi experiencia como director, hombre, tiene sus pros y tiene sus contras, como bien dices, la verdad que la considero muy buena hasta el día de hoy, y yo pienso que la banda de Villaviciosa fue pionera siempre en este tipo de formaciones, ¿no? Sí, bueno, sé que, por ejemplo, Villaviciosa tuvisteis mucho tirón con José Ángel Levio al principio, que fue el que os estuvo moviendo, hicisteis la gira con él también por Italia y demás, e hicisteis discos muy pioneros, como tú acabas de decir, de discos que no se habían hecho con gaitas Turena, sobre todo al principio. Pues nada, vamos a escuchar ahora uno de los temas de la banda de gaitas Villaviciosa, que también coincide que fue el 30 aniversario no hace mucho y podemos escuchar parte de vuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es verdad, una banda de gaitas es una fuerza de la naturaleza, ¿eh? Sí, sobre todo cuando sabes aprovechar bien los recursos de la banda de gaitas, suele ser un... Vamos, tienes unas subidas y unas bajadas tremendas, y como comentábamos antes, tú como director, ¿qué destacarías de tu experiencia como participe de la banda? Bueno, pues mi experiencia... La verdad que me pidió un poco por sorpresa, o sea, yo ya había dirigido las bandas que antes mencionaste un poco, pero era un poco eventual, y esto me pidió un poco por sorpresa. Había hecho de productor de, por ejemplo, esto que estaba sonando ahora, de espectáculos conmemorativos, ¿no? De los aniversarios de la banda, y pues llevar una banda... Y es también un proceso difícil, ya no es solo lo musical, sino que tienes que organizar a la gente, y tienes que ver también un poco la disponibilidad, porque hay mucha gente que, como decías antes, no está profesionalizada, y se dedican a otra cosa. O sea, entonces, pues algunos van, otros vienen, y hay días, pues que el proceso organizativo, pues no llegue tan fácil. Sí, yo una cosa que destaco siempre, que siempre que sale algún proyecto musical de una banda de gaitas, yo siempre lo respaldo porque sé lo complejo que es hacerlo. Claro, claro. Porque es muy difícil eso, sobre todo eso, cuando, bueno, estás en otras formaciones que ya son más profesionalizadas, pues bueno, es más sencillo, mucha dinámica, porque bueno, ya vamos mucho más al tiro y tal. Pero una banda de gaitas, que son gente que tiene sus trabajos, tiene sus vidas, tiene sus familias, ostras, eso a veces es porque, claro, la banda de gaitas el tiempo lo quita de su quehacer. Entonces, coordinar todo eso es muy complejo. Uno de los grandes desarrollos con tú como músico, que yo ya te llevo siguiendo muchos años, es que participas en muchísimos grupos, ¿no? Puedo hablar de Forgasa, Tarañu, Getanaforte, Orquesta Cértica Asturiana, Yangres, Corqueud, Los Danis, Quefundu, Getuistis, The Ganyans, Blima, Duerna, Pamuskis, Trío Corzobello, Escafé Plomé, esto me hace un chiste porque estoy siguiendo aquí hasta el fin, ¿no? Alienda, Figo Setúna, Durria, habla mucho de Danis en ese sentido. Tiene más de 50 trabajos discográficos en los que participaste. Y mi pregunta también es qué cualidades necesita un músico para poder participar en todos estos proyectos. Yo creo que tuve, o sea, que gracias a la motivación que tuve por conocer más instrumentos, pues yo creo que me abrió ahí un abanico de posibilidades a la hora de poder formar parte de todos esos proyectos. Y tuve esa suerte de que iban necesitando, pues en un grupo que a lo mejor se estaba formando, pues determinado instrumento y bueno. Yo creo que una cualidad también muy importante, y en tu caso se cumple, es el compromiso. Es decir, si uno no se compromete con la gente para echarles el cable, para ayudar y para tirar de ello, al final no hay manera de que salga ningún proyecto, ¿no? Vamos a hablar de tres proyectos en concreto que estás tú ahora mismo trabajando. Uno de ellos es Durria, que es un grupo folk leonés de la zona de Chaciana. ¿Qué te gustaría destacar de este grupo con el que estás con ellos? Bueno, pues Durria me parece un proyecto muy romántico, en el sentido de que, si por ejemplo aquí queremos cuidar la lengua asturiana y reivindicarla a través de las letras de los cantares, pues por ejemplo en el caso de Sabu, que es un poco el alma mater del grupo, un natal de Chaciana, pues quiere cuidar un poco la lengua del pachuezo. Y entonces me parece muy atractivo el que quiera conservar eso. El otro día mismamente nos hicieron una entrevista en la tele y él reivindicaba eso y decía que había poca gente que habla ese idioma. Hay los paisanos del pueblo y poco más. Vale, pues vamos a escuchar un tema de Durria que se llama Culebras y vamos a ver una muestra de esto que nos cuentas. Son las cinco de la mañana Y algo agento de anuncia Apuras otra calada Y enfilas la carretera Media hora si usted tienes Para llegar hasta la tres Café tacho para rafada Y a palo escuro otra vez A la entrada Compañeros Compañeros ya palabras Palabras que echeba el viento Que valen bien poco o nada La tiempo que ya lo mismo Puño enriba y alachando Al mismo tiempo por vacío Con otro puño atropando Eh, verdad, Dani, que bien suena Que bueno, que bueno Si, es lo que decía Daniel La música tiene ese carácter de conservar la cultura Y transmitirla, ¿no? Y entonces tiene esa fuerza Incluso me gusta la voz del cantante Que es súper clara Hay veces que la gente la puede romper Y él la tiene muy, muy clara Hablándose un poco también de cantantes Y de otro grupo vuestro Es que es Figos de Tuna Que el cantante es un poco diferente Que es Odonga Me encanta como canta Odonga Odonga el paganeu Como canta la tonada Porque no es lo que todo el mundo Se espera de tonada Yo la primera vez que lo vi Yo me quedé flipado Me quedé flipado Y con los pelos de punta Porque no me lo esperaba para nada ¿No? Y entonces bueno Tenéis el grupo que se llama Figos de Tuna Que sois tres Que también está por ahí Luis Nicolás con la guitarra ¿Cómo surge la idea De tocar vosotros tres juntos? ¿Y cómo encajáis también Lo de la tonada Dentro de vuestra formación folk? Porque seguramente A veces no sea tan sencillo Poder meter ese tipo de música Ahí en el folk Bueno pues surgió el grupo A través de una llamada Que hicieron a Odonga A tocar en un festival en Burgos El Babieka Folk Necesitaba un agente Un grupo Él tiene otro formato Muy parecido Al que tenemos nosotros ahora Y pues por lo que fuera No podían ir Entonces nos llamó a mí Y a Luis Y nos empezamos a juntar Hicimos un poco de repertorio Así En principio era para salvar Aquel concierto Un bolo, sí Y nos gustó la idea Entonces seguimos Y bueno yo creo que Engajamos muy bien los tres Aparte de Los ensayos son una auténtica guasa Porque lo pasamos muy bien Y yo creo que Que nos resultó Medianamente fácil Él nos traía ya Los temas que él quería cantar Y nosotros Pues íbamos formando Una base Por debajo Bien Eso Componiendo una melodía O improvisando Y yo creo que Y es fácil Porque El concepto Renovación De la tonada Ya Ya se conoce Desde Pagaños Con otras formaciones Entonces bueno Yo creo que nos Resultó fácil Encajarles Los dos estilos Vale pues Vamos a escuchar Un ejemplo De Figos de Tuna Que es el tema Pol carretera Va a subir Creo que está bien dicho ¿No? Sí Seguí un juego de palabras Que me gustan mucho a mí Pues está perfecto Pues nada Vamos a escuchar este tema Subiéndope la mañana Pan de diva a traballar Cruzábame una mocina Todos los días al pasar Y era tanta la vergoña Que al mirarnos Yo sentía Que ni pregunta Y el nombre Ni dale los buenos días Carretera Va a siubá En Santo Domingo Entré Y por una buena moza Costurera Pregunté Un día que coincidimos Tres amigos en el camino Sentí fuerza su fiel Bueno y estamos repasando En los tres proyectos En los que está Dani En este momento Después de haber estado Nada menos que en 50 discos Y el último grupo Que dejamos Yo creo que es casi Si yo en el podcast No hablo de Jan de Kugel Y Felpeyo Como papá y mamá A mí porque huye El hermano mayor Que es otro de los grupos Que ya lleva aguantando Muchos años En nuestra escena musical Y la verdad Que siempre Es un placer escucharos Tenéis las letras Basadas en muchas de ellas En el escritor Sandro Martino Que también es Una potencia brutal Sobre todo En la letra que montéis Fuisteis por Francia Italia Bélgica Países Bajos Luxemburgo Todo lo que os quedamos Por hacer Y si mal no recuerdo Estáis preparando El siguiente disco Porque también creo Que os coincidió Con la pandemia Todo esto ¿Cómo estáis viviendo Grupo Lo que podéis hacer A partir de ahora? Bueno pues difícil Lo primero Por la distancia Que nos separa Porque bueno Con los años Los cambios De formación Y tal Pues cada uno Vive en una punta Entonces Y por internet Pues la pandemia También nos pilló Un poco de sorpresa Y lo paramos Pues la verdad Que fue Una desgracia esto Entonces a ver Si podemos retomar Un poco ahora El trabajo Bueno Desde mi punto de vista Asturias necesita Corquio Si Si para mi Corquio Antes de ser Flautista de Corquio Ya era un gran referente Date cuenta Que el año que viene Cumplen 25 años De historia Y todos necesitamos A músicos como Daniel Álvarez Mora Comprometidos Con su trabajo Con su instrumento Y con nuestra cultura Dani Muchísimas gracias Por tantos años de música Y por los que todavía Nos quedan Ojalá Gracias Teber Muy interesante Hasta la semana que viene En la que vamos a seguir Hablando Bueno pues De música de Asturias Y de toda su historia Exacto Y espero que con Dani Celebremos los siguientes 30 También Cuando vengan Teber Muchas gracias Dani Gracias A vosotros Esto es RPA La Radio Autonómica de Asturias